Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida entre Gukesh D de la India contra Sargisian Gabriel una partida impresionante que pone a Gukesh con 6d6 en la olimpiada de ajedrez sin más vamos a ver la partida con D4, D5, C4, E6, F3, F6, C3 y B4 entrando en el gambito de dama declinado Gukesh juega con dama A4 hacke amenazando el alfil de B4 así que tenemos que jugar C6 defendiendo y E3 desarrollando el alfil ya sea por D3 o por C4 enroque corto alfil D2 evitando que el negro nos destruya la estructura de peones D por C4 alfil por C4 y ahora el jugador de piezas negras ve que su alfil de B4 no hace absolutamente nada y juega alfil D6 reagrupando el alfil dama C2 lo mismo hace Gukesh pero con su dama la lleva a una casilla mucho más activa E5 aprovechando que el rey está en el centro las negras tratan de abrir la posición de la columna E D por E5 toma Gukesh, caballo por E5 nos están atacando el alfil de casillas blancas alfil E2, caballo por F3, G por F3 Gukesh abre la columna G ya teniendo claras intenciones de atacar el rey negro A6 evitando que el caballo salte de la casilla B5 enroque largo ya conectando las torres y terminando el desarrollo B5 por parte de las piezas negras que no se quieren quedar sentadas solo viendo y tratan de crear un ataque en el flanco de dama torre de H a G1 ya colocando la torre sobre la columna G B4 juegan las piezas negras buscando desarticular la coordinación de las piezas blancas caballo E4 lleva un caballo al centro busca cambiar uno de los defensores del enroque del negro caballo por E4, F por E4 y dama E7 presionando un poco el peón de E4 Gukesh juega F4 y ya empieza una avalancha de peones por el centro que también puede surtir muchísimo efecto en el flanco de rey A5 por parte del negro también busca sus opciones, sus chances por el flanco de dama E5 golpeando el alfil de casillas negras que la única casilla que tiene es alfil C5 y ahora Gukesh realiza la jugada torre G5 con la intención de doblarse en la columna G las negras continúan con la jugada alfil A6 buscando cambiar el alfil de casillas blancas pero también buscan la intención de por fin conectar las torres torre de D a G1 jugada intermedia de Gukesh que busca ya presionar sobre el punto G7 alfil por E2 sería un error gravísimo ya que el ataque del blanco terminaría en jaque mate G6 primero juegan las negras y ahora alfil por A6 juega Gukesh cambiando los alfiles de casillas blancas torre por A6 la torre entra en una posición tanto de ataque como defensa y ahora viene la jugada F5 coloca más presión sobre el punto G6 y también prepara la jugada E6 que puede ser muy devastadora y podría acabar completamente con la posición antes de continuar con la partida me gustaría que le den like al vídeo por favor me ayudaría demasiado y si aún no se han suscrito por favor háganlo para que no se pierdan más vídeos de análisis con las mejores partidas del momento sin más continuamos con la partida las negras jugaron alfil A7 en esta posición buscando probablemente un C5 y también liberando la dama de la defensa cabe aclarar que en esta posición a la máquina le gustaba más torre C6 desarrollando la torre y mirando la dama blanca que puede tener algún problema a lo que dama C4 vendría por parte de las blancas rey H8 saliéndose de todos los problemas dama D5 atacando la torre y torre B6 simplemente saliéndose del ataque de la dama blanca y la posición todavía es muy compleja para ambos jugadores pero en la partida se jugó alfil A7 a lo que Gukes aprovecha y juega E6 golpeando aún más el enroque del negro rey H8 juega en las negras saliéndose de todas las amenazas y rey B1 Gukes hace una jugada muy sutil pero tiene una idea brutal detrás ya que quiere salirse de un jaque porque se viene una combinación impresionante G por F5 juegan las negras abren la columna y esto es un error brutal que cometen las negras y aquí Gukes les mete la refutación de una manera impresionante y juega alfil por B4 sacrifica el alfil con la intención de jugar dama G2 para darle mate en G8 impresionante, dama por B4 jugaron las negras en esta posición si se tomaba de peón también era perdedora la verdad es que aquí las blancas ya tienen demasiada ventaja porque vendría dama G2 amenazando torre G8 jaque mate, dama D8 evitándolo E7 atacando la dama, desviándola dama D3 jaque, dama C2 tapando dama por C2, rey por C2 torre B8 saliéndose de la amenaza torre G8 jaque, torre por G8, torre por G8, rey por G8 y E8 dama con muchísima ventaja blanca una línea muy parecida surgió después de dama por B4 y después de dama G2 amenazando torre G8 vino fue dama E4 cambiando de una vez por todas las damas pero después de dama por E4, F por E4, E7 jugada intermedia atacando la torre torre G8 jaque, torre por G8, torre por G8, rey por G8 y E8 dama ya estamos con muchísima ventaja con piezas blancas rey G7 jugaron las negras buscando que las blancas no tengan compensación alguna con la dama y con la esperanza de que las piezas negras se logren coordinar pero es que no lo permite dama E5 jaque, torre F6 tapando, dama G5 jaque, hay que tapar con la torre si no la vamos a perder, torre G6 y dama por A5 recolectando el primer peón torre G1 jaque, veamos que alfil por E3 no es posible porque tenemos la jugada dama C3 jaque ganando el alfil así que después de torre G1 vino rey C2, torre G2 jaque, rey B3 y alfil B6 atacando la dama ya que nuestro alfil estaba en el aire dama E5 jaque, rey F8, dama H8 jaque, rey E7, dama por H7 se come otro peón y al mismo tiempo defiende el peón de H2 y ya tendría un peón pasado torre E2 atacando el peón de E3 pero después G6 juega dama por E4, gana otro peón y después de rey F8 que comete el último error las blancas juegan dama B4 jaque en esta posición las piezas negras abandonan la partida ¿por qué? si jugamos rey E8 vendría la jugada dama B5 jaque y seríamos ganando la torre y lo mismo sucede si jugamos rey G8 vendría dama G4 jaque y ganamos la torre si jugamos rey G7 también vendría dama G4 ganando la torre por esa razón después de dama P4 jaque las negras abandonan la partida y G6 se pone con 6 de 6 en la olimpiada de ajedrez 2022 una locura total creo que es el único jugador que lleva 6 de 6 en el primer tablero además de que G6 ya sobrepasó la barrera de los 2700 sigue sumando y sumando más elo vamos a ver hasta qué nivel llega Gukesh y si nos sorprende con alguna otra partida más adelante espero que les haya gustado la partida tanto como a mí no olviden darle like si les gustó el video y no olviden tampoco de suscribirse nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias!